y el día de hoy vamos a ver el trailer del spider-man que se supone que va a estar solo para play 4 pero no sé si lo vayan a sacar en pc siempre sacan en pc de los juegos de spider-man de insomniac game esos gráficos pero siempre siempre dicen que los gráficos van a ser así pero cuando sale es una barbaridad ahí tenemos el spiderman realmente ese traje no me agrada la araña debería ser negra o sea porque es blanca no es que sea racista pero o sea se ve mejor si fuese negra no sé tómele uf o sea se ve muy se ve muy bien el juego no tómele no hay nada mejor que decir sobre el juego el tra el trailer está excepcional yo lo tengo que jugar con un emulador de play 4 pero es que no no tengo que comentar en este juego también los gráficos están bien parece que va a tener mucha acción o sea sin problemas alguno el hoy le voy a poner para reproducirlo otra vez no a ver no sé tengo que ver los dos veces gráfico parece menos ex y es que la yo yo sé la acción que hay en los juegos de spider-man yo jugué me completé uno el del sorprendente amar araña 1 sorprendente hombre araña 1 que salió en la wii u en la wii normal perdón y o sea tuve mucha acción con ese juego mira esos gráficos ya o sea spider-man se le había dejado esa idea desde hace años y lo están volviendo a retomar pero a ver cuando tú eres niño y deja spider-man o sea el color rojo y azul es lo que más te impresiona del tras bueno bueno no tengo nada más que decir sobre el juego se ve muy bien y aunque este video no esté en 60 frames el video el trailer tampoco está en 60 frames no se preocupen o sea con 30 fotogramas que tiene el video se ve muy bien la verdad o sea no o sea no sé qué decir al respecto es un trailer que lo tiene todo acción buenos gráficos y va a tener muchos combos y muchos muchos mejores movimientos si sale para pc que yo espero que sí lo sea porque esos gráficos no se pueden desperdiciar solo en play 4 o sea es que se ve porque no es un trailer cga como lo hacen los de ubisoft ¿no? como nos la jugaron con Watch Dogs o sea esos gráficos son se nota que es un juego pero también se ve que que tiene muy buenos gráficos o sea es no sé no sé bueno les voy a dejar para ustedes no quiero que se alargue mucho este video así que esperemos que esté para para pc ¿no? y pues mi respeto para la gente que tiene playstation 4 voy a ver voy a ver si se puede con un emulador de playstation 4 ¿no? en la pc por si acaso ¿no? así que muchas gracias por ver chao chao bye chau